Atendiendo a milhares de pedidos do casal más querido Porque no soy nada sin ti Y lo más importante es que te amo Te amo desde antes, incluso desde antes de conocerte Te amo mucho Con este brindis sellaremos la eternidad de nuestro amor Te amo Te amo Te amo mucho 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 Es como si morase un céu dentro de un beijo seu Es como si jorrasse mel dentro de sus palabras Es como si existisse un mundo solo para usted y yo Es como si ese amor me desce asas para vivir Te amo Te amo Te amo Te amo